Las autoridades presentes, integrantes de cooperadora, docentes, estudiantes de sexto año, buenos días. Lo que ayer fue una utopía, hoy lo vemos hecho realidad. Toda la comunidad educativa seguimos paso a paso la construcción del deseado salón de usos múltiples. Es un sueño que anhelábamos desde hace muchos años y que el tiempo nos apretaba debido a la gran matrícula de alumnos que se inscriben año a año. Haciendo un poco de historia, desde hace 13 años aproximadamente, con las directoras ya jubiladas, Fabre Nora y su origen Isabel, ya proyectábamos con planos y viajes al ministerio para construir algo en el terreno. Y nunca se dio la oportunidad. Pasando el tiempo, con los integrantes de cooperadora, a quienes agradecemos muchísimo su colaboración, decidimos realizar la construcción del ZUM. Y en el año 2017 se comenzó plantando las columnas y cabreadas. Con un costo muy elevado para solventar cooperadora. Hasta ahí llegamos. Veíamos que el proyecto era de gran magnitud y era imposible de hacerlo solo. Hoy, gracias a la colaboración del municipio, al ex intendente e ingeniero Jorge Plasenzotti, que con él iniciamos la obra en 2019, y con el actual intendente Juan José Plasenzotti pudimos cumplir con nuestro sueño. Ya no dependeremos tanto de otras instituciones y poder realizar varios tipos de eventos, sin tener que desplazar los alumnos hacia otros lugares. Nos encontramos con un escenario desolador, debido a la no presencia de alumnos que nos deja esta pandemia. Pero cuando volvamos a las clases presenciales, ellos serán los protagonistas del uso diario de este hermoso ZUM. Muchas gracias.